¿Cuál es el motivo de la nueva unidad de terapia intensiva? Y con la gente de la cooperadora, a quien quiero agradecerles por todo el esfuerzo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero que se intensifica cada vez más. Yo no sé cómo hacen para trabajar tanto. Y agradecerle al equipo de salud, al doctor Gregoris, por estar cada vez más interconectado con lo que es el sistema de salud provincial. Así que lo que nosotros les vamos a entregar es un subsidio de 35.000 pesos para que puedan comprar la pintura, que sabemos, nos decía recién la gente de la cooperadora, que es una pintura especial. Y puedan pagar la mano de obra y tener rápidamente esta unidad nueva en funcionamiento. Así que bueno, simplemente es eso, pero creo que es muy importante que se sientan respaldadas, que cuentan con el apoyo de la municipalidad, con el área nuestra de salud. Y bueno, seguir construyendo para adelante, ir mejorando el hospital, ir mejorando todo el sistema de atención primaria, ir vinculándolos cada vez más. Veníamos de una semana con mucho protagonismo en el tema de salud. Tuvimos la Semana de la Salud con un trabajo muy fuerte en conjunto entre la municipalidad y la provincia de Buenos Aires. Y creo que esa es la forma de construir la ciudad que queremos, la ciudad del futuro. Así que le vamos a hacer entrega de este subsidio. Decías que de manera mensual el municipio colabora con esta cooperadora y con el hospital. ¿De qué manera lo realiza? Nosotros entregamos 10.000 pesos todos los meses, que son a través de la cooperadora, para gastos que ellos tengan que cumplir de mantenimiento principalmente del hospital. Desde 10 días atrás el Ministro de Salud Provincial estuvo en Zárate y destacó justamente la política de Zárate de colaborar con un hospital que le pertenece a la provincia. ¿Esta política continuará adelante, al menos en su gobierno? Sí, por supuesto. Es que todo lo que sucede en el territorio, más allá si es de incumbencia directa de la provincia o de la Nación, tiene que ver con los ciudadanos de Zárate y de Lima. Entonces, a partir de esto, esta es nuestra forma de actuar. Siempre vamos a estar presente. Ayer estuvimos con el tema del bolsillo de la gente, con el tema del plan de 6 cuotas, el tema de precios cuidados, el tema de la cultura, el tema del deporte, el medio ambiente, el tema de la seguridad. Bueno, creo que en todos nos fuimos haciendo cargo de a poco, en algunos casos, otros más aceleradamente. Pero, sí, políticamente, todo lo que sucede en el territorio no puede pasar y mirar para otro lado. Nosotros tenemos que actuar. En nombre de las autoridades del hospital y de la cooperadora que estoy representando en este momento, estamos muy agradecidas al Intendente Cáfaro, ya que esta es una necesidad que se venía manifestando en el hospital, dado que actualmente la UTI que se está usando, la terapia intensiva, tiene pocas camas. El lugar a donde se va a trasladar ahora tiene mayor comodidad para poner mayor cantidad de camas para atender más enfermos. Bueno, como dijo el Intendente, se va a usar para una pintura especial que requiere un lugar como este, también para poner en función todo el sistema asistencial de una sala de esta magnitud. Se van a recuperar algunos muebles también, la bacha, las piletas para higiene de la persona que va a ingresar a ver a sus familiares. Y bueno, es un gran empujón que le estamos agradeciendo al Intendente Cáfaro y esperamos seguir contando con la colaboración suya y nosotros seguir trabajando de la manera como lo venimos haciendo. ¿Usted puede hacer un balance respecto a lo que se ha adquirido, lo que se ha arreglado en el hospital, teniendo en cuenta estos 10.000 pesos que el municipio entrega en forma mensual? Y es una larga historia. ¿Lo más destacado? Sí, sí, es mucho, es mucho lo que se ha venido haciendo. Hemos, el año pasado, hemos azulejado totalmente la sala de guardia del hospital, hemos recuperado todas las camillas haciéndole el tapizado nuevo, se han comprado muchos tensiómetros de pared que se están colocando en la parte de la terapia intensiva y todo lo que hace falta, hemos comprado un microscopio para el laboratorio, todo lo que se requiere en el momento, bueno, se trata de atender hasta donde nosotros podamos. ¿Están estipulados cuándo podría ya inaugurarse la nueva UTI? En 15 días, calculo que ya se puede trasladar los enfermos. Y también sigue adelante, también se trabaja un conjunto hospital, cooperadora y subsecretaría de salud municipal. Sí, esperemos que sí, que sigamos trabajando en conjunto, sí. Esa es la palabra del señor Intendente, porque hay algunos proyectos también que están en carpeta que pienso que se van a llevar a cabo próximamente. Doctor, Gregorís, ¿por qué manera se vienen trabajando las distintas políticas del gobierno destinadas a la vida? Bueno, son varios los puntos que se están abarcando en este momento. Lo que nos compete en este momento, que está abocado al hospital, es en cierta manera muchos cambios en el hospital que están avalados por préstamos de nación que nos van a permitir modificar, por ejemplo, la parte de la fachada del hospital, la conexión entre neonatología y maternidad, que le da una funcionalidad a la parte materno-infantil. Y bueno, son todas las modificaciones de terapia, como se explicó recién, son otras de los trabajos que se están realizando. Eso con respecto a, en materia de préstamos y en materia de posibilidades de edilicias. Y se está trabajando prácticamente semanalmente, nos estamos juntando con el personal del hospital que está integrando toda la parte de los programas. Programas materno-infantiles, programas de planificación, se está trabajando en conjunto y las coordinaciones van a ser en conjunto. Programas materno-infantiles, programas materno-infantiles, programas de planificación y sinais,